Las felicitaciones van tanto para los jugadores que han jugado y los que salieron desde la banca, aquellos que no han jugado y se quedaron en la banca, porque seguramente se ha creado un grupo muy fuerte, muy sólido. De esto yo estoy muy contento. Sé que muchas veces uno no está en la posibilidad porque solo queda el campeonato y no hay espacio para muchos, sea porque nos eliminaron o por lesiones. Por suerte podemos sentirnos bien y por eso un elogio especial a los que están jugando menos en este momento porque están demostrando gran profesionalismo y apego al Inter con gran abnegación y gran demostración de que el nosotros viene antes que el yo. Y créanme que no es simple. No es simple. Yo fui jugador y por eso estoy muy contento más allá de la victoria, sobre todo esta. Y entonces estoy muy contento al di lado de la victoria, sobre todo de esto.